Continuamos con Fernanda de Noche. A ver, vamos a verlo. Pues no lo pasen si no quieren. ¡Ya estamos! Ya llegamos, ya llegamos a Tatihuacán. ¿Por qué? Porque estamos en la Arena Mictlán. ¿Y a quién vamos a ver? Pues vamos a ver a Matute, mi querido Gonzalo, que es una nueva normalidad, autoconcierto. ¿Cómo has visto a la gente? Autoconcierto, la gente lo está haciendo muy bien. Como bien pueden ver por acá, sí se está haciendo obligatorio el uso del cubrebocas. Hay que mantener la sana distancia y respetar el espacio designado porque hay un espacio por auto. Pero vamos a ver, mira, tú vete por allá, porque además allá se ve como más sol. Y vamos a ver qué viene a hacer la gente y cómo les están tomando todas las medidas. Hago a su camarógrafo, no me lo vayan a llevar por ahí. Oye, me decían que aquí en lugar de venirse a refrescar, a tranquilizar, está igual de tráfico que allá en la ciudad. Está igual de tráfico, sí, uno viene a desahogarse, pero pues no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tú vete por allá, vámonos. Pues seguimos aquí en la entrada de Mitlan Arena. Vénganse para acá ustedes si van a tener otros conciertos o no otros autoconciertos. La gente está viniendo a todo lo que da. Vean nada más la gente. La gente todas tienen cubrebocas. Las medidas necesarias para entrar a este gran concierto que es. Pues ahora sí que algo de cuarentena. Mira nada más. Oiga, ¿cómo va? ¿Cómo va su concierto? ¿Cuántos van aquí, muchachos? ¿Cuántos van? ¡Híjole! ¿Vienen con todo el ánimo o no? Como debe de ser. ¡Vámonos! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. ¿Ya listas? Sí, por favor, de salir de la pandemia algo. De salir de la pandemia. Pero no, no se ha acabado, ¿eh? No se ha acabado, pero está muy padre esto, la verdad. ¿Ya les surgía salir? Sí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Órale! ¿Qué quieren escuchar? Pues todo. Oigan, pero se vinieron a vivir aquí, ¿o? ¿Por qué traen mochilas malas? De hecho, nos vamos a mudar. ¡Ay! Gracias al concierto de Matute, estamos mudándonos. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¿Alguna canción que quieran escuchar? O que queramos cantar. ¡Ah! ¿Cuál quieren escuchar? ¡Ah! La del Bikini Azul, dice. La del Bikini Azul, pues cántasela a ver. De pronto flash, la chica del Bikini Azul. ¡Uh! No canta bien. No canta nada mal, ¿eh? No canta nada mal. Si sale mal, te subimos. ¡Wow! La neta, a mí me gusta más la salsa. La sonora con seña. ¡A la derecha! 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 Matute ni lo conozco. Como autosardinas se vinieron aquí a ustedes. ¿Cómo están los apretujones? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está la rima de cam... ¡Los apretos! Es que... Ya se ven hasta enamorados de estos muchachos. Quiero... Quiero escucharlos tocar. Si nos regalan un poquito de fe, estaría... ¡Wow! Amigo, echate un pedacito. Un poquito de fe y tu vida cambiará. Un poquito de fe y la tormenta pronto pasará. Ahí está. Qué bueno que cantan ellos. ¿Nani? Aquí hasta pasos de baile. Mira nada más. A ver, venga el paso de baile. Rompiéndola como Lobo Vázquez. Mira nada más acá. Venga, venga, venga. Eso. Venga. Venga. Eso. Digo, esta no es ochentera, pero la baila el señor ochentero, ¿no? Digo, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Venga, a ver, dale un pasito. Eso. Eso. ¡Bien, bien, bien, bien! Muy bien, eh. Nuestro Lobo Vázquez mexicano ya lo encontramos. Vamos, eh. ¿Cuántas personas están ahorita en su coche? Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Y cómo ven el ambiente? ¿Cómo ven el nuevo concepto de esta normalidad de autoconcierto? La verdad no queríamos perdernos el nuevo concepto, ¿no? Lo estamos experimentando apenas ahora. Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que deberíamos mantenerlo. Exacto. Pues muy bueno, buena experiencia y con estos pasos de acá de mi Lobo Vázquez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eric. Eric Vázquez ya, ¿no? Ya estamos acá. A ver, otro pasito. Venga. Eso, Chihuahua. No puede ser, hombre. No, yo ni lo puedo seguir tan rápido que va. Gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo era el paso? A ver si me sale con el cabello. Muy bien. O sea, creo que sí veo a la gente con sus cubrebocas. De pronto lo de la distancia. De pronto lo de la distancia no nos está saliendo muy bien. El guarden su respeto, ¿no? Y a ver. ¿Cuál canción del Popurrí es su favorita? Bueno, no te puedo decir una favorita, pero ya estoy esperando la de Alaska y Dinarama. ¿Dónde está nuestro rock sin solución? ¿Dónde está nuestro rock sin solución? ¿Qué? 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 ¡Como mucha tierra!